Se llama la séptima copa Víctor Rodríguez La autoconocida como Víctor Rodríguez de Moria En honor a nuestro amigo y hermano Víctor Rodríguez de Moria Quienes poco nosotros muchos años recomendándolos a todos ustedes Para que ustedes la amasad Muy bien Y el hombre que se hizo sentir El hombre que manda y va El cual se siente en su presencia aquí con nosotros Vamos a hablar más o menos de lo que fue Víctor Rodríguez de Moria De lo que hizo Y entregado y laterado en su hermano Angel Y en sus hijos que todos son luchadores profesionales actualmente Y estamos haciendo para ganar la acción Así que quiero que el profe le diga una palabra Muy buenas noches Vamos a proteger Porque no ha hecho el amigo Y en los hermanos Yo sobre la oportunidad de estar en la primera A la noche que tuvo Víctor En la calle Chabonete de Moria Estaba más precioso Mucho malo de los ojos Pero sobre la oportunidad también En momentos difíciles Que esta vez se fue Víctor En la calle Chabonete de Moria Recuerdo que ella se llama Que dice A Víctor de Moria Yo salgo corriendo Me encuentro a Víctor Y me mando en el piso Hago algo que nunca me he hecho Y venga a la banca Y me mando en toda la gente Trasle a la gente sin final Pero no Ya había dicho Había marchado Ya era una estrella baja Pero me la metió en el siguiente Que duele más cajado Yo creo que me dio la oportunidad De estar con Víctor Cuando Víctor Necesitó De estar con él En este último aliento de vida Que fue ya mi archi De haber asombrado antes Yo creo que tuve mi vida Te he llevado tanto Incluso ni la pérdida de mi patria Te hacesito tanto Para perderse más Pero ¿sabes qué? Nosotros venimos aquí a Jorada Venimos aquí a celebrar En la vida de Víctor En su gran regalo En sus hijos En su hermano Y en su familia Y en esa copa Que representa A piso Que vos diga algo Y quiero que empecemos Con una fiesta Cerrando Lo que fue de tu hermano Eso es así Vamos a olvidar Vamos a suceder Lo que fue Que vos diga En el que era por favor Pasa suerte Para que no estés La copa Que se estará Disputando esta noche La suerte De una copa Víctor 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 Aquí en toda la tanda Para cumplir Lo que fue Así que vamos a celebrar Las cosas buenas Los momentos Los momentos Que hemos vivido Profe Ángel Los momentos Que hemos tenido Como todos los muchachos Todos Y todos Los momentos Que siempre Pueden lanzar Que es lo más importante Para el hombre Que manda el mal Así que Que más de ángelos Señor Llego Señor Comisador Vamos A dar comienzo A la Fuente La copa Víctor Le voy a dar Un fuerte Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso